La verdad que es una satisfacción estar acá en esta ciudad y acompañado de quien es el intendente actual de la ciudad de San Carlos Centro con una, como decías recién vos, con una movida importante de autoridad de todo el departamento que creo que es inédita en la cuestión de un lanzamiento de senaduría. Es algo que lo conversamos con Jorge que nos parecía importante que siendo el 70% más de las comunas de nuestro departamento del Frente Progresista, estén presentes respaldando esta fórmula y tratando de lograr un cambio que creemos es importante dentro del departamento y que tiene que ver con estar en sintonía con lo que es el gobierno provincial, que la verdad que hace 3 periodos que viene gobernando en forma eficiente en nuestra provincia y nunca ha tenido todavía la posibilidad de tener las dos cámaras a favor. Yo creo que la vida siempre brinda oportunidades y esta es una oportunidad que tiene la comunidad de respaldar al Frente Progresista y a esta fórmula a senador. Para mucha gente de esta zona sur del departamento de las colonias que no lo conoce, ¿quién es Marcelo de Laporte? Marcelo de Laporte es un vecino más que es médico, fui médico rural durante mucho tiempo, desde el año 93 en el interior, primero del departamento en la localidad de Sarmiento y desde hace 12 años por circunstancias que me llevaron a ser director del hospital Esperanza, me radiqué en la ciudad de Esperanza fui 10 años director del hospital y bueno, actualmente soy concejal de la ciudad habiendo ganado las últimas elecciones, así que bueno, tenemos un recorrido donde tanto los 3 gobernadores, el doctor Hermes Biner, el doctor Antonio Monfati y el ingeniero Miguel Lifchi siempre han estado acompañándonos y han tenido una mirada en la persona de UNED y en el equipo que nos acompaña para llegar a esta instancia, pero bueno, la verdad, quiero decirlo públicamente sigo sorprendido y agradecido por el gesto político que ha tenido el ingeniero Jorge Plasenzotti, una persona, yo se lo dije personalmente con mucho recorrido del departamento y sobre todo con valores de honestidad de cercanía a los vecinos, de transparencia, que son las cuestiones que a nosotros nos gusta transmitir y que él haya salido de él, su ofrecimiento de acompañarme, siempre le voy a estar agradecido y no termina de fortalecer en definitiva nuestra fórmula y la pone como una fórmula muy competitiva que hoy por hoy hablando, por lo menos en el ámbito que yo más estoy que en la ciudad de Esperanza, bueno, la gente le da un acompañamiento muy grande hacia nosotros. Ingeniero Plasenzotti, su presencia, más allá del aval político obviamente, también refuerza el posicionamiento del doctor de la Porta en el sector sur de las colonias. Por supuesto, y esa es la idea, en definitiva esta fórmula es un complemento. Creo que como bien decía Marcelo, lo que nosotros procuramos es mostrarle al departamento que esta fórmula que encabeza Marcelo es la que tiene el respaldo y la que va a trabajar en conjunto, en sintonía con el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social. Y porque también desde el punto de vista interior sentimos, lo predicamos con los hechos, que es necesario producir cambios, que es necesario que nadie se quede en un cargo más allá de sus funciones en forma permanente, por lo que creo que significa la imposibilidad de que otros dirigentes crezcan, que otros dirigentes aparezcan, que otros dirigentes puedan mostrar. Y creo que también es una oportunidad para que el Frente Progresista pueda tener la mayoría necesaria también en el Senado. Nosotros nos proponemos como una alternativa de cambio, que tenemos realmente muchas ganas de trabajar. Marcelo decía que conocemos el departamento, por supuesto que lo conocemos palmo a palmo, como conocemos gran parte de la provincia por nuestra función. Pero bueno, hicimos una campaña a senador que realmente fue muy importante, que nos permitió estar muy cerca de haber logrado el triunfo. Bueno, no fue así, pero seguimos trabajando en forma permanente y creo que esta es una oportunidad significativa. Y también interiormente pienso, y permítime decirlo, que necesariamente tenemos que mostrar que quienes trabajamos en la política no siempre lo hacemos para servirnos de ella. Nosotros tenemos un concepto bastante diferente, que es el de servir hacia quienes nos proponemos. No somos partidarios, no soy partidario de quienes llegan a un cargo público y tal vez lo convierten en una pequeña pyme que reparte cargos y subsidios, que en definitiva son del Estado, son de todo y que contribuye a agrandar cada vez más el Estado y que el Estado tal vez no brinda todo lo que significa en servicios hacia la comunidad. Nosotros creemos que existe otra forma de hacer política, es la que hemos demostrado, personalmente lo digo, en todos estos años de gestión y hacia eso vamos a trabajar.